...clara vocación ofensiva, con sorpresa, con futbolistas muy jóvenes, aborda este compromiso ante un... ¡No sale! ¡No sale! Con esto no regula. No sabés, Pepe. No se agarra ahí. ¡Yo te sigo con esto! ¡Al morero del 52! ¡Al morero del 52! En primer lugar, la esperanza de que tenemos equipo para seguir. Yo, Ivana, abrí. Saladro. Impresionante. Vos también tenés pinta Vos también Ya no entiendes, sale bien Ahora te pides ¿Qué haces guacho? Si te pides Bueno Bien Cuidado Chao Chao Con la cabecita Es único, sale medio borroso pero sale Está, cortá ¿Salió eso? Si ¿Cómo andás? Firmá y la abraza en el portel Firmá y la abraza en el portel Firmá y la abraza en el portel, dale ¿Firmá? ¿Manuel? Dale, dale ¿Está prendida? ¿Está prendida la cámara? Salvalo de nuevo Te fuimos volendo No, 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 no No, no, no Jodas, trabaja Agala Queda poquito, boludo No, dale, dale, queda No querés ¿Hasta acá? A la luna, bajo Si, bájame la luna Jodale Aprieto botón rojo nada más, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Hay un primer plano de la cara Casi homo Acción Saludos para la gente ahí Saludos ¿Qué? ¿Y eso? A ver, acá, 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 acá Mirá para acá Ay, ponete así, guachito ¿Qué es? Ay, lo que es Mirá, mirá lo que es Ay, el culo Mirá, mirá Ah, no, 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 no No, no, no Otra, no, no, no... Voy achar de la molestia Otra mano Barárame Claro, enfocad para acá Eh, pon todo el mundo La vacia No, podía cambiar La vacia Si, si, cacho Adelante Adelante Quería abrir Vale Mira que queda poco Sale todo esto Ya esa la luz Bien Todo bien Póntame tené Nada No No voy tomando más de ahí, ¿no? ¿Bien? Nada, pongan pa' acá. Tener ahí, tenerlo ahí hasta que salmé. ¿Saltan bien? ¿Saltan bien? A veces más fácil de ir aquí, sí. ¿Cómo es que va? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? Excelente Phil Collins haciendo Another Day in Paradise en vivo. Ahora, en vivo. Gloria Estefan, Words get in the way. Excelente tema, Gloria Estefan en concierto por Azul FM. Ahora, que no te pasa nada. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, va! ¡Acá, acá! ¡Jefe! 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 ¿No sabe cómo salió Uruguay hoy? ¡Uruguay! ¡Ah, Juan! ¿De noche? ¡Gracias, jefe! ¿Filmaste? ¿Filmaste? ¡Ay, me agarro la luz roja! ¿Filmaste? Ya, seguí, seguí en los juegos de queda, dale. Seguí filmando los juegos de queda, vamos a hacer una locura. ¡Ja, ja! Los juegos de piernas no lo veo, no puedo ver. ¡Ah, no sale! ¡Ah, ahí no sale nada! ¡Voy mirá para adelante! ¡Voy mirá para adelante! ¡Pará, papi! ¡Aca el cartel! ¡No! ¡Sí, para sacar la minchela! ¡Para sacar la minchela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te poniste de verdad! ¡SÉTATE ahí, bebé! ¡SÉTATE, SÉTATE! ¡Por qué está! ¡Sí, sí! ¡Está bien bonito! Voy a ponerla acá. ¡Ay! ¡Ah! ¡Está caliente el malé! ¡Ah! 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 ¡Está caliente el malé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡No, Peñarón! Parán de caña. Filma la Iglesia, filma la Iglesia. Soy un creciente fanático de esta religión que me guía como peregrino a la vida eterna. Y San Andrés es una amarilla negra hasta la muerte, ya que para mí Peñarón es una de las razones de mi existencia, la señal que nos suele como símbolo de la Andrés afuera de fronteras. Tenemos que apoyar hacia nuestras creencias, hacia el poder eclesiástico grinegro, guiado por nuestro Papa y Sumo Pontífici, Catal y el Santo. ¡Piñarón! ¿Cómo? Ruben el mexicano que se han invitado. ¿Hincha de Peñarón? Sí, sí. ¿Qué opina de la idea de Menotti y de Peñarón? Que se vaya la mierda y que venga esta, ¿qué va a ser? ¿Piensas que con el dato Ortiz vamos a ir adelante? Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Qué condición eleva el equipo? ¿Tiene posibilidad de salir campeón? El equipo tiene que esperarlo. ¿Qué piensa de eso? El que esperarlo. ¿Cuál es su ídolo de Peñarón? ¿Cuál fue su ídolo? Morena, Spencer... ¿Qué ídolo tuvo él? ¿Cuál fue el mejor jugador que vio jugar? ¡Uh, viejo! Tengo 51 años. ¿Pero cuál fue el mejor jugador que vio jugar en su vida? Fui a jugar a Cobre, a Miga... ¿Cuál de ellos? Diga a uno, el mejor, el que le gustó más. Sí, es que... Edorba en el joven es lo mejor que tuvo Peñarón. Fernando Morena, ¿qué opina? Mucha felicidad, ¿eh? Disculpad. Mucha felicidad. ¿A Chiquisuel lo conoce? ¿Eh? ¿Chiquisuel? ¿Qué? ¿Lo conoce? Un muchacho argentino. ¿No lo conoce? Eh... Díganos, para ganar el 4, si está conforme con la SU-17, la Atención Coveniente. Muy conforme. ¿Vio el partido de ayer? Sí, sí. ¿Le gustó? Muy bien. ¿Anduvieron bien los pibes? Sí, sí. Súper bien. Estoy de acuerdo con el técnico porque el técnico le mete la pesada. Disculpad, viste. Que yo le diga, como te digo Pablo, que usted es pesada, viste. Está bien. Eh... Con respecto a Cataldi o Damiani, ¿qué prefiere? Yo prefiero a Damiani, porque Damiani... Bueno, bueno. Que hay que ver cada... Es el que pone la plata, ¿no? Sí, vos... Disculpad, viste. ¿Para qué me preguntaste eso? No, no. Es una preguntita que se la tenemos que hacer a todos los que estamos entrevistando. No, no. Es... Otra preguntita. ¿En qué voy a recibir usted? ¿Cardón? ¿Le gustan los tambores? O sea... ¿No va la llamada? Sí, no... No se vio acá. Yo vendo manía. Sí, el marichero. El marichero acá. Lo bueno es que nunca me encontré. Me escuchaste a mí. ¿Al básquetbol lo sigue? Sí. Para todos los partidos. ¿Eh? Yo puedo visitar el básquet como he visto en el básquetbol. Sí. Vos me lo gustás, eh. Agotame un poquito. ¿Conoces a Juan del Cabo? Sí. ¿La chica? Sí. ¿Lo vio jugar? Sí. ¿Le gusta? Sí. Sí. ¿Ahí? ¿Qué? ¡Eh! ¡Está calentito, Marí! Yo sí, Chávez. Yo grito, Marí. Y todo el mundo lo conoce. Si querés que te grites, Marí. No, no. A ver, un pleno plano como grites más. ¡GALENTITO, Marí! ¡Vamos! ¡GALENTITO, Marí! Esto ha sido todo. Muchas gracias. Buenas noches. Te lo dejo recuerdo al Cerdy, tipo, haciendo de toro. Pará, vas a cortar lo otro. Pará, vas a cortar lo otro. Dejé, lo dejé justo para grabarlo. ... Ahora se baja el otro buey a empujar... Nos quedamos sin Nasta hermano, que deshace? No, no va a llegar, eh? Llegará? Ahora en esta? Esta Jackson trabaja? No se, pero igual Jackson es la otra que es flechada para arriba, pero igual... Claro, alargamos por una... Pégate un pique, Serri ¿Eh? Pégate un pique, estoy jugando al Pepe ahora Andá doblando para la izquierda ¿Eh? Guarda, guarda un taxi Izquierda? No, es en 18 que hay una No, no, Pepe, vamos a la de Jackson ¿Vale esta? Pará, pará Vos en 18 que hay una ¿Vamos a calcular? Vamos a la 18 Es la que esta mas alto Segui, segui, segui Capaz que filmas un boceo todavía Una pelea, capaz que filmas Yo y Pepe dándole al pobre... Cerrá, cerrá, no, cerrá la puerta, la puerta, Cerri Cerrá la mejor Qué lástima que no me puedo filmar yo gozando como loco, eh? ¿Pero qué? Qué lástima que no me puedo filmar yo gozando Vamos a pararlo acá y traémoslo en la bolsa ¿Sabes de esa el pedo llevarlo? Es un toque, vos ¿Arrugás Pepe, eh? No, no arrugo, boludo La carita del Pepe, no es la carita Esto me pasa por ser hincha piñarón Vos también tenés pinta Mucha pinta, huevón Mucha pinta, huevón Mucha pinta, huevón Mujar 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 Cuatro días más tarde. Una risa, Pepe. ¿Vos viste el dibujito de un gato cuando Matute tenía que hacer de actor principal de una película de cine? Cuando lo filmaba miraba la cámara y hacía... Y saludaba a la cámara. Supuestamente cuando una película es igual. ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba Peñalol Arriba Peñalol Arriba Peñalol Arriba Peñalol ¡Vamos! 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 Este es un día normal para el... ¡Sí, no! ¡Un día rutinario! ¡El ser está asombrado! ¡Viste! ¡Es un día rutinario para... ¡Vamos! ¡Es una simple rutina! ¿Le vas a pegar? ¡Ah! ¡Le doy! ¡Estaba yo! ¡Estaba yo! ¡Yo estaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede esto para matarlo a ritmo de la noche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viejo! ¡Viejo y yo! ¿Sabes qué me dijo? ¡Viejo! ¡No me conociste! ¡No sé qué! ¿No te acordás de mí? ¡Nada! ¡No me acuerdo! ¡¿Conoce?! ¡Claro! ¡No me dijo eso que cuando entró a quedar pegado ahí con todo el mundo! ¡Empezó a chicar! ¡Estaba yo! ¡Yo estaba! ¡Bue lo que esto esta pa mandarlo loca! ¡Esto va mandárselo al jue... ¡Al juez el 14! ¡Ja, ja, ja! La cara de ese Al disco lo firmé cuando se iba en el auto Está pagando el enfermo Voy a buscar a aquellos primeros O sea, tengo que llevar los tambores Pero es un toque, mira el final Bueno, el final Lo vemos, pero tengo que devolver las camperas Pero es un toque El Fe pira Mira Mira A ver A la mía, yo te contras mal ¡Aaah! Guarda, guarda, subí, subí Aparte sigo filmando Contra mano No, dale, dale ¡Me chupás la pija! ¡Ajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajaja! No, pa' atrás, el medio pa' acá Chau. 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 No entiende que lo saco con la cámara, ¿eh, Hugo? ¿Qué tiene? No entiende que lo saco con la cámara, ¿no? No entiende que lo saco con la cámara, ¿no? No entiende que lo saco con la cámara, ¿no? No entiende que lo saco con la cámara, ¿no? No entiende que lo saco con la cámara, ¿no?